Yo sí estuve dispuesto y sí lo llegué a pensar. Y es un tema que sí lo piensas, porque llega un momento y dices, te sientes que perdiste todo. En el año 2004 el actor Mauricio Islas estuvo en boca de todos debido a un escándalo que lo involucraba con una menor de edad. En ese momento la actriz Genesis Rodríguez tenía tan solo 17 años. La situación llegó a tal grado que lo encerraron. Pero es ahora que el actor cuenta muchos más detalles de lo que vivió en ese momento. Durante las grabaciones de la telenovela de Telemundo, llamada prisionera, el actor Mauricio Islas fue acusado por supuestamente haber mantenido relaciones con su compañera de reparto Genesis Rodríguez, quien en ese entonces era menor de edad. A través de una nueva entrevista el actor comentó que en ese momento él tuvo muchísimo miedo. Y no solo de una cosa en particular, ya que en el programa de Gustavo Adolfo Infante él mencionó El miedo a perder tu trabajo, tu familia, tus amigos, todo. Una vez que se destapó este enorme escándalo, la producción internacional se volvió foco de todos. Y no por su trama en sí, sino por todo lo que se dijo del actor. La denuncia hacia Mauricio fue interpuesta por el padre de Genesis, o sea José Luis Rodríguez el Puma, quien tras conocer que su hija mantenía una relación con este actor mexicano, no dudó en acusarlo contra las autoridades. El galán en ese entonces tenía 31 años, y de hecho tuvo que pasar unas cuantas horas encerrado. Y después de pagar una fianza de 7 mil dólares, él quedó en libertad. Después él tuvo que afrontar un juicio, el cual ganó. A través de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mauricio Islas comentó que si realmente él hubiera hecho lo que decían que hizo, él no estaría haciendo ninguna entrevista. Él platica que en Estados Unidos eres culpable, hasta que se demuestre lo contrario. Algo que en su momento no lo podía agradecer, pero que ahora, después de que fue un evento tan fuerte que vivió, lo agradece. El actor platicó que en los primeros meses fueron lo peor para él, y que había muchísimas personas en su contra, pero que había algunos que realmente creían en él. En la entrevista él platicó que una vez que le tocó venir a México a grabar, unas personas se le acercaron en el aeropuerto y le dijeron, Mauricio creemos en ti, sabemos que tú no eres así, sabemos que eres inocente. A pesar de esto, el actor comentó que muchas personas que él pensó que eran realmente sus amigos, de un momento a otro desaparecieron. Pero algo que sí nos sorprendió bastante fue lo que Mauricio Islas hacía en ese momento para evitar a los medios de comunicación, ya que agregó, O sea, yo tenía que salir en la cajuela del coche cuando me dio mi papá para poder salir a ver a los abogados. El actor confesó que hasta llegó a preguntarse por qué a mí, por qué a mí me pasa esto, pero que a partir de esta enorme gigantesca situación, dejó de hacerlo. Ya que como todos debemos de pensar, al final pasa por algo y tenemos que hacernos responsables. Cuando salió este gran escándalo, el actor estaba casado con la cantante venezolana Patricia Villazaña, con quien tenía una pequeñita de dos años. Obviamente cuando se enteraron de todo esto, ella le pidió el divorcio. De igual manera, a través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor contó que en algún momento él llegó a pensar en tomar la decisión de quitarse su propia vida y con sus propias palabras se le agregó. Yo sí estuve dispuesto y sí lo llegué a pensar. Y es un tema que sí lo piensas, porque llega un momento y dices, te sientes que perdiste todo. Afortunadamente esta decisión le estaba pensando, debido a todo el estrés que traía en ese momento del proceso, no porque él realmente fuera culpable. Una de las cosas que él realmente lamentó es que todo el mundo lo juzgaba y que en ese momento él no podía hablar, debido a que así los abogados le habían dado instrucciones. El actor sabía que esa situación era un tema muy delicado, por lo que una cosita que él hablara de más o de menos iba a ser utilizado en su contra. Además, una de las cosas que él tenía a su favor era que él sabía la verdad y por eso simplemente dejó que las cosas fluyeran. Por supuesto que Gustavo Adolfo Infante le quiso preguntar a Mauricio Islas si él le guardaba algún tipo de enojo al Puma, debido a que él fue quien lo acusó ante las autoridades y únicamente el actor dijo que ese era un tema pasado, ya que mencionó yo no tengo nada que hablar de ese u otros temas ahorita, no tengo nada que perdonar, no tengo nada que decir. Ya sabes que en este tipo de videos una de las cosas que más me gusta leer son tus comentarios y es por eso que yo quiero saber tú qué opinas al respecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las nuevas declaraciones por parte de Mauricio Islas? A pesar de que este caso ya tiene algunos años, ¿tú te enteraste de él en su momento? ¿Crees que se hayan tomado las decisiones adecuadas durante estos años? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.